Yo acabo de crear una versión actualizada de mi primer sistema personalizado de Windows 11, llamado Xtreme 11. Yo arreglé varios bugs como uno que no le permitía crear un EyoPin. Este sistema lo personalicé deshabilitando varios servicios y removiendo varias aplicaciones que vienen preinstaladas, para crear el sistema perfecto para computadoras de bajos recursos y para poder exprimir cada gota de rendimiento que tiene nuestra PC. Logré remover todas las aplicaciones que vienen preinstaladas y deshabilité Windows Defender. Si buscaba un sistema sin bloatware y que sea extremadamente rápido, entonces su búsqueda ha terminado. Yo dejaré el link de descarga en la descripción del video. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.